Hola nocturninos, ¿cómo están? Estamos aquí en el reportaje y ustedes pensarán que la única relación que hay entre el cine y la comida son palomitas y hot dogs, pero no, la situación es mucho más amplia, así es que vamos a ver esto. El cine internacional está plagado de complicidades con la gastronomía y el apetito. Sin duda uno de los grandes referentes es la gran comilona de Marco Ferreri con el maestro Marcelo Mastroianni, pero podríamos mencionar el cocinero el ladrón, su esposa y su amante de Greenaway o el festín de Babette, comer, beber y amar de Ang Lee, chocolate e incluso la mexicana como agua para chocolate. De mil sabores tenemos conexiones entre el paladar y nuestras historias. Tenemos una relación como muy íntima y muy cercana con la comida. Y no solo con la comida, sino con los lugares donde se come, por ejemplo, Chunkin Express de Wong Kar Wai o el filme español Tapas. Los restaurantes son como microcosmos donde pasan muchas cosas y todos tenemos como el café o el bar o el restaurante de parroquianos donde nos gusta ir, donde vamos seguido. Yo creo que ahí está la conexión. Comer es algo muy común para todos y en el momento que el cine lo toma como escenario, como tema, como telón de fondo, creo que te puedes encontrar cosas muy interesantes. Es decir, el cine como la comida se convierte en catalizadores de nuestra historia de vida, como en el caso de Ratatouille. Una conexión completamente emocional donde tú dices, híjole, a mí me encanta esa comida, donde tú dices, híjole, a mí me encanta conectarme con esto o a mí me encanta acordarme de eso y el cine y las películas para algunos locos como yo funcionan perfectamente para eso. Y cuando tú vas al cine y ves en el cine algo que conecta contigo y que tiene que ver con tu sensibilidad también, quiere decir que los señores que hacen películas y que los señores que hacen de cocinar, pueden ser artesanos eficientes o pueden ser artistas. Pues por lo visto la relación entre el cine y la comida es muchísimo más amplia. ¿Y ustedes qué van a cenar? Yo soy Ricardo Farías, me dicen El Guarache y esto fue El Reportaje.